esta política nacional de datos abiertos que tendrá impacto sobre los más de ocho mil sujetos obligados de todo el territorio nacional el reto apenas comienza esto fue la construcción porque vendrá la implementación pero bueno por lo menos ya tendremos una o ya tenemos una política nacional de datos abiertos que entrará en vigor en cuanto se publique en el diario oficial de la federación y en ese sentido pues obviamente también es necesario también en donde se abordarán cuestionamientos no solamente datos abiertos que ya hay una política sino también de inteligencia artificial y encuentran un camino en común adaptado a las necesidades sociales y actuales y compatibles con los derechos fundamentales de todas las personas esta mesa de diálogo estoy seguro que contribuirá a comprender de una manera mucho más profunda la importancia de establecer puentes entre quienes generamos los datos abiertos y quienes demandan o quienes los pueden aprovechar así como identificar actores clave en las agendas de datos abiertos e inteligencia artificial para detonar la articulación de esfuerzos esta mesa de diálogo que está por comenzar es una oportunidad para reflexionar sobre los puntos de articulación y de esfuerzos porque la inteligencia artificial y los datos abiertos son herramientas muy potentes muy poderosas que pueden impactar de una manera positiva pero sobre todo concreta en la vida de las personas y en el desarrollo de nuestro méxico la캐stica artificial y la inteligencia artificial.